El pasado 10 de diciembre, en este mismo lugar, tuvo lugar el acto de lanzamiento de la Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Ese día estuve acompañada por el rector y por dos de los vicerectores que nos contaron en qué consistía esa estrategia, el porqué, es decir, el contexto en el que surgía y cómo se iban a implementar las 18 acciones que conforman la estrategia. Hoy han transcurrido ya cinco meses y es momento de evaluar, de ver los avances y los resultados de esa estrategia. Y no lo voy a hacer sola, me acompaña en este primer programa Fernando García Muiña, él es el vicerector de Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas. ¿Qué tal, Fernando? Hola, son Soles. Pues si te parece, para aquellos que no vieron ese programa del acto de lanzamiento, me gustaría que nos contaras en qué consiste esta estrategia. Pues esta estrategia consiste en un distintivo que la Comisión Europea otorga a instituciones que bien financian o bien reciben financiación para desarrollar investigación. Y de alguna manera lo que trata de evaluar es el nivel de ajuste o de alineamiento de nuestras políticas de recursos humanos, específicamente en el marco de los investigadores, a los principios que marcan la Carta y Códigos Europeos del investigador. Con ello, de alguna manera, lo que deseamos es promover una cultura sólida de investigación que sea dinámica y que sea inclusiva. Y entendemos que es inclusiva porque, de alguna manera, tiene un carácter transversal que afecta a diferentes colectivos y espacios dentro de la universidad. Todo el personal docente investigador, el personal de administración y servicios, e incluso también abraza a algunos perfiles de estudiantes, como por ejemplo los estudiantes de doctorado. Y todo ello sin perder la perspectiva integradora de tener en cuenta todas las especificaciones de las diferentes ramas de conocimiento. Y, en definitiva, la puesta en marcha de esta estrategia supone avanzar con 18 acciones que tratan temas muy diversos, desde la formación, lo que es la socialización de los investigadores dentro de la universidad, la contratación, en fin, muchas, muchas acciones. Comunicar qué estáis haciendo y cómo lo estáis haciendo es uno de los objetivos de tu vicerectorado, el vicerectorado que tú lideras y que está liderando esta estrategia. Por eso vosotros decidisteis hacer ese programa al que yo hacía referencia al principio, del 10 de diciembre, ese programa de lanzamiento. Por eso también habéis ido a todas las facultades, campus, a las escuelas, para contarlo. Y por eso habéis decidido poner en marcha esta iniciativa, que además habéis bautizado como el mes del sello, y que va a consistir en tres programas, como este, de entre 30 y 45 minutos de duración, y que van a tener lugar este martes, 10 de mayo, el próximo, el 17 y el siguiente, el 24 de mayo, a las 11 de la mañana, en el canal de televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. Me gustaría que nos avanzaras los principales contenidos de estos tres programas. Pues efectivamente, mayo va a ser el mes del sello. Con estos tres programas, nosotros pensamos que la comunicación dentro de lo que es la estrategia global del sello es una acción más, tan importante como el resto. Porque de hecho, de poco valdría si todo lo que estamos haciendo no se comunica y no es conocido por las diferentes comunidades dentro de la universidad. Luego, en ese sentido, estamos trabajando muy intensamente en esta labor de comunicación. Y bueno, pues en este primer programa vamos a ver temas de gran interés, como por ejemplo, un mapa de líneas de investigación. Qué importante es saber lo que otros compañeros de la universidad están trabajando, ¿no? Con la intención de poder proponer o plantear opciones de investigación que sean competitivas a nivel de las convocatorias de la Comisión Europea, que requieren una escala y una multidisciplinariedad de conocimientos que solo son posibles alcanzar si todos sabemos en qué estamos trabajando y cuáles son nuestras fortalezas. También vamos a hablar, ¿verdad?, de contratación, de condiciones laborales. Vamos a abordar el segundo programa. ¿Cuáles van a ser los principales hitos? Porque hay uno que me gusta especialmente. Bueno, pues en el segundo programa se van a tratar aspectos tan interesantes como un manual de bienvenida. En ese sentido, pensamos que es especialmente interesante para todos los perfiles de investigador, pero específicamente para aquellos que tienen un carácter internacional, pues tratar temas generales como puede ser cómo se gestiona un permiso de residencia, un visado o cómo trabajamos internamente, cuáles son los procedimientos internos de la universidad, sus herramientas, sus plataformas, ese día a día. Y luego también en ese programa se van a tratar todos los avances que se han ido desarrollando en los últimos meses del programa de mentoría Uriclea. Es un programa de mentoría que está dando muy buenos resultados, unos niveles de satisfacción muy elevados y que de alguna manera van a facilitar el desarrollo profesional de nuestros investigadores más jóvenes, los que están en esas primeras fases de desarrollo de investigación. Eso va a tener lugar el próximo martes, el día 17 de mayo, y en el tercer programa, en el del 24 de mayo, porque vamos a ver otro manual, pero esta vez es el de las buenas prácticas. Efectivamente. Nosotros planteamos ese manual, nuestra intención es que sea un manual de referencia, un manual que se convierta en un libro de consulta básico cada vez que un investigador se enfrente tenga que afrontar alguna disyuntiva, alguna problemática sobre cuestiones éticas, o cómo incorporar la perspectiva de género, la perspectiva de igualdad, cómo gestionar la protección de datos. Es decir, son problemas a los que todos los investigadores nos enfrentamos en nuestro día a día y ese manual de referencia pensamos que va a ser muy útil en determinados momentos de la carrera investigadora. Y luego también en ese otro programa, dado que una de las prioridades del sello es el del desarrollo de la carrera profesional, es la formación, porque entendemos que es fundamental tener claro un programa de formación que se adecue al estadio, al nivel de madurez del investigador y que también tenga en cuenta cuáles son sus objetivos atendiendo a diferentes criterios. Hablaremos de formación, hablaremos de ayudas para la movilidad, pero me gustaría, para aquellos que tengan dudas, que quieran más información, desde tu vicerrectorado habéis habilitado varias vías. ¿Cuáles son? Se han habilitado varias vías. Como comentaba al principio, la comunicación es fundamental y en ese sentido llegar a los diferentes públicos o llegar a través del mayor número de líneas de comunicación es clave. En ese sentido hemos habilitado un espacio específico del sello dentro de la página web de la universidad. También se ha incorporado la información dentro de lo que es el canal que utilizamos con los investigadores desde la oficina de proyectos europeos. En estas páginas web se va a encontrar información, no solamente de la documentación que internamente generamos dentro de la universidad, sino también la documentación que ha servido de referencia para guiar en todo el trabajo que hemos hecho desde la Universidad de Rey Juan Carlos, toda la documentación de la Comisión Europea. Pero además es interesante que toda la información de la página web también incorpora los grupos de trabajo, información sobre los grupos de trabajo. Para nosotros es fundamental la transparencia y en este sentido saber quién está detrás de cada una de las acciones, con quién se puede contactar de cara a intentar mejorar algunas de las acciones o por dónde continuar desarrollando esas acciones también es clave. Y toda esta información aparece en esas distintas páginas web dentro del servidor de la universidad. Pero además también quiero destacar la intensa actividad que estamos llevando a cabo en redes sociales y específicamente en Twitter. En ese sentido estamos también muy satisfechos de la acogida que está teniendo el sello a este nivel y desde luego animo a todos aquellos que quieran conocer un poquito más o a recordar algunos aspectos que ya hemos ido tratando, que visite el perfil institucional de Twitter específicamente para esta acción porque pensamos que es clave. Y dado que también pensamos que es clave el canal bidireccional, hemos habilitado una dirección de correo electrónico a la que poder dirigir todas aquellas dudas, consultas, sugerencias de cada futuro, y que por lo tanto estaremos encantados de recibirlas. Vamos a sobreimpresionar esa dirección de correo electrónico porque para más información queréis que contacten con vosotros porque antes me lo decías para ir terminando este primer bloque, esta es una estrategia transversal en la que queréis implicar a toda la universidad y por eso, por ejemplo, cuando terminemos este mes del ciclo vais a lanzar una encuesta desde el vicerrectorado porque queréis incorporar a más investigadores más en los grupos de trabajo y contar con su opinión, ¿verdad? Efectivamente, el 24 de mayo está previsto que se lance esta encuesta con la que podremos conocer de primera mano cuáles son las expectativas que se están cumpliendo por parte del sello y especialmente nos interesa la ruta o el camino de acción de cara a futuro porque este es un sello que es vivo, una vez que nos hemos puesto en marcha ya no es cuestión de llegar a un punto y a partir de ahí quedarnos parados. El objetivo es continuar desarrollando nuevas acciones porque ese es el espíritu del sello, por lo tanto, será un punto y seguido una vez que hayamos concluido esta fase de implantación de la estrategia. Pues voy a hacer aquí un punto y seguido contigo, retomo esa expresión tuya porque después voy a hablar contigo también en este primer programa, lo vamos a hacer sobre contratación y condiciones laborales de los investigadores, pero ahora te despido y si me lo permites vamos a pasar ya al siguiente bloque en el que vamos a hablar del mapa de las líneas de investigación. Vamos con él. Empezamos con el bloque del mapa de líneas de investigación y para abordarlo me acompaña Rosa Mesa, ella es la responsable de la Oficina de Proyectos Europeos. Bienvenida, Rosa. Un placer, Sansuales. Y junto a mí está Bernardino Muñoz, él es técnico en esa oficina que conocemos como OPE, ¿verdad? Y además eres gestor de proyectos internacionales. Eso es. Hoy queríamos empezar en este primer programa con vosotros porque es desde vuestra oficina, desde la OPE, desde donde estáis coordinando esas 18 acciones que conforman esta estrategia de recursos humanos para investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Una de las primeras que habéis acometido es la de mapear, es decir, hacer un catálogo de las líneas de investigación. ¿Por qué, Rosa, habéis considerado que era importante hacer este mapa de líneas de investigación? Para nosotros no solo era importante, era prioritario. Con ello buscamos, bueno, no solo buscamos, sino que ya es una realidad, buscamos identificar y fomentar las sinergias entre los grupos de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. Con ello hemos conseguido crear y fomentar consorcios más equilibrados y de esta manera potenciar de manera competitiva su participación en proyectos internacionales y europeos. En resumen, podemos decir que la misión en nuestra oficina no es otra que ponerle voz a la fuerza investigadora y proyectar sus éxitos internacionalmente. Otra manera de explicarlo sería decir que la labor en la Oficina de Proyectos Europeos se centra en conseguir que nuestros investigadores tengan más tiempo para investigar y que ese tiempo sea de mayor calidad. Con herramientas como el mapa de líneas de investigación lo que conseguimos es que nuestros grupos de investigación sean más eficientes y, por ejemplo, consigan de una manera rápida encontrar las oportunidades de financiación que necesitan. Voy a recoger una idea que tú decías. Para vosotros es muy importante poner voz a la fuerza investigadora y por eso desde la OPE decíais tenemos que escuchar lo que tienen que decirnos los investigadores y además escucharlo de primera mano. Bernardino, ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, pues esencialmente hemos tenido reuniones con los grupos de investigación. Hemos tenido reuniones con 114 grupos que se clasifican en consolidados, emergentes y de alto rendimiento. Entonces, en esas reuniones les hemos explicado las líneas principales del programa Marco Horizonte Europa pero sobre todo nos ha servido para escuchar en qué estaban trabajando sus investigadores. Eso nos ha permitido tener un mapa de líneas de investigación que realmente es algo muy útil para nosotros. Además, bueno, pues en esas reuniones al finalizar estas reuniones hemos enviado una serie de informes pormenorizados en los que se detallan las mejores oportunidades para que ellos puedan trabajar y desarrollar sus actividades. No solo de programa Marco, sino también de otras oportunidades de financiación europeas e internacionales. Además, también les hemos explicado que una parte importante de nuestro trabajo es ayudarles con los trámites administrativos a la hora de preparar las propuestas y una vez que son concedidas pues gestionar el proyecto internamente en la universidad. Y una parte importante también de vuestro trabajo es hacer una especie de labor de celestinaje. Permitidme que lo diga así porque os lo escuché a vosotros por primera vez y me gustó tanto esa metáfora literaria porque creo que explica muy bien o sirve para ilustrar, para que visualicemos muy bien qué es lo que hacéis. Rosa, explícame un poco esta labor de celestinos en qué consiste. Bueno, esto ha sido posible gracias al entorno de confianza que hemos conseguido generar en estas reuniones con los grupos de investigación de la universidad. En estas reuniones hemos conseguido conocer el trabajo de nuestros investigadores con mayor profundidad y casi de una manera natural ha fluido esa labor de celestinaje y esas sinergias. Sinergias que nos han permitido poner en contacto en un mismo consorcio a grupos de ciencias de la salud con grupos expertos en tecnologías de la información e incluso una labor muy importante que ha sido integrar las ciencias sociales en el desarrollo de políticas o desarrollos de sistemas de gobernanza unido con expertos en ciberseguridad y eficiencia energética. Con lo cual, esta labor de celestinaje ha sido realmente muy significativa para nosotros. En estos tres programas del mes del sello os vamos a escuchar a vosotros, a los líderes de los grupos de trabajo pero también a los investigadores porque vosotros hacéis mucho hincapié en que es importante escuchar su voz. Por eso, hemos pedido a algunos que nos envíen sus vídeos y uno de ellos ha sido Manuel Gertrudis a quien vamos a escuchar ahora. Él es del ámbito de la comunicación audiovisual y nos va a contar su experiencia con la Oficina de Proyectos Europeos. Vamos con Manuel. Hola. El apoyo de la Oficina de Proyectos Europeos ha sido fundamental para impulsar la internacionalización de la actividad del Grupo de Investigación Ciberimaginario. Primero, estableciendo colaboraciones, ayudándonos a trabajar con otro grupo de investigación de la universidad a través de ese mapa de líneas de investigación que impulsa ahora la estrategia. Lo que nos ha permitido, sin duda alguna, presentarnos a propuestas cada vez más competitivas. Y segundo, en todo el ciclo de vida de un proyecto, desde localizar oportunidades en las convocatorias, ayudarnos a buscar socios o supervisar las propuestas que presentamos. Y, por supuesto, cuando hemos tenido fortuna y hemos obtenido financiación en diferentes convocatorias, ayudándonos en todo el proceso de administración de ese proyecto, lo que, sin duda alguna, supone un importante apoyo y mucha seguridad en lo que supone el desarrollo del proyecto para el Grupo de Investigación. Acabamos de escuchar a Manuel Gertrudis, pero también queríamos contar con otras perspectivas, con otras experiencias, y por eso ha habido otra investigadora que nos ha enviado su vídeo. Raquel. Sí, Raquel Avalo es una de nuestras investigadoras en el área de farmacología y de dietética. Y está especializada en las relaciones que ocurren entre el eje cerebro-intestino. Raquel siempre ha estado muy abierta a colaborar en todas las oportunidades que le hemos mandado desde nuestra oficina. Y ella tiene experiencia también internacional, ¿verdad? Sí, una amplia experiencia en participación en proyectos internacionales. Pues vamos a escuchar a Raquel Avalo con su vídeo. La Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad Rey Juan Carlos ha sido muy importante en diversos momentos a lo largo de mi carrera investigadora. Siempre han estado disponibles para ayudarme cuando he tenido dudas acerca de cómo participar en una convocatoria y la mayoría de las veces han sido ellos los que han estado proponiendo iniciativas para poder contactar con socios europeos, con otras personas que podrían estar interesados en colaborar con nosotros como grupo de investigación o como universidad. Considero que su labor es fundamental, es importantísima para todos aquellos que tenemos interés en este tipo de oportunidades. Muchas gracias Raquel y muchas gracias también a Manuel porque ellos han sido dos de los investigadores que nos han ido enviando vídeos para estos tres programas del mes del sello y para terminar este bloque, Rosa, me gustaría que nos contaras en qué consiste una herramienta que es importante que conozcan todos los investigadores, que es la herramienta OPE Connect. OPE Connect es la primera plataforma de comunicación que tenemos en la Oficina de Proyectos Europeos y que está pensada para la proyección de nuestros investigadores más internacionales. Este proyecto ha visto la luz recientemente gracias a la financiación por parte de la Agencia Española de Investigación de un proyecto de fortalecimiento de la Oficina de Proyectos Europeos que hemos presentado recientemente. El objetivo de este proyecto principalmente es potenciar la participación de nuestros investigadores en convocatorias europeas e internacionales. El portal está estructurado en dos grandes partes. En una parte abierta y pública nuestros investigadores pueden encontrar desde una agenda de eventos y un apartado de noticias de actualidad y luego una zona privada para nuestros investigadores en el que pueden encontrar un buscador de oportunidades de financiación y herramientas como búsquedas de socios donde pueden desde subirse a un consorcio ya en marcha o lanzar su propia búsqueda de socios. Pues muchísimas gracias Rosa y Bernardino ha sido un placer que estuvierais hoy aquí. Igualmente. Además no podía ser de otra manera porque es desde vuestra oficina desde donde estáis coordinando esas 18 opciones que conforman la estrategia de recursos humanos y ahora sí vamos a seguir con el siguiente bloque en el que vamos a hablar de contratación y condiciones laborales. El objetivo de crear un ecosistema favorable para los investigadores para que desarrollen su carrera en las mejores condiciones es sin duda el objetivo de esta estrategia que está formada por 18 acciones que han sido desarrolladas y están siendo implementadas desde tu vicerectorado. Fernando, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Solis. Y muchas de esas acciones lo que buscan es aportar transparencia en los procesos de contratación además también de asegurar que las condiciones laborales son acordes están alineadas con lo que dice la Carta y el Código Europeo. Dicho de otra manera para que nos entiendan lo que buscáis es que la contratación sea por méritos y abierta. Exacto. El objetivo es que consigamos los mayores niveles de transparencia de apertura y que todo el proceso de reclutamiento y selección esté basado en méritos con el objetivo fundamental de conseguir dar visibilidad a la actividad investigadora de la universidad puesto que ello es la forma o este hecho es lo que permite que la universidad sea un espacio atractivo para captar atraer retener el mejor talento investigador. Cuando me llamaste para contarme oye que queremos hacer el mes del sello aquí en la universidad que queremos hablar más en profundidad sobre la estrategia me dijiste oye pero queremos dar voz a los investigadores a los principales beneficiarios y eso es lo que hemos hecho por eso hemos pedido a los investigadores que nos manden vídeos contándonos su experiencia y en este caso el primero que lo ha hecho ha sido Miguel Ángel Otadui que es el investigador de la universidad Rejuan Carlos que más investigadores tiene contratado vamos a verlo. en nuestro grupo de investigación tenemos la suerte de contar con 8 investigadores internacionales de distintas partes del mundo gracias a esto nuestro ambiente es el de un grupo internacional enriquecedor y diverso comparable al de las mejores universidades pero atraer y retener al talento no es fácil requiere condiciones laborales competitivas facilidad en los procesos administrativos y un entorno de trabajo que permitan desarrollar la creatividad en el caso del talento internacional además es necesario facilitar el cambio de país de cultura casi siempre de idioma en todos estos aspectos la universidad nos ayuda con la gestión de los procesos administrativos y poniendo a disposición de los investigadores internacionales la experiencia adquirida a lo largo de los años Muchísimas gracias Miguel Ángel Fernando ¿Vosotros cómo dais a conocer o cómo publicáis esas convocatorias de contratación de personal investigador para cumplir eso que me decías antes es decir que el proceso sea abierto transparente y por méritos Básicamente hay dos medios a través de la plataforma Inversjob que en el fondo es nuestra plataforma digamoslo así de cabecera donde se gestionan y se convocan todos los puestos de trabajo de investigación y también contamos con Euraccess que es una plataforma de la Comisión Europea rica en múltiples recursos y servicios de información y a la que los investigadores también pueden acudir y de hecho acuden para tener el mejor conocimiento de las diferentes ofertas que existen en distintas instituciones a nivel europeo Si hay un concepto Fernando que estamos repitiendo mucho creo es el de la transparencia y la pregunta es ¿cómo conseguís garantizarla? Pues realmente lo conseguimos a través de una adecuada definición de la convocatoria de las vacantes en ese sentido hay que ser especialmente cuidadoso no solamente con las condiciones las características los requisitos de cada uno de los puestos que queremos cubrir puestos de investigación sino que también de alguna forma garanticemos que todos los procesos toda la secuencia de etapas que conforman una convocatoria pues sea lo más completa en cuanto a la información que damos a los interesados a los solicitantes así como el feedback que les damos a cada uno de esos solicitantes a medida que el proceso va avanzando desde la aceptación de su solicitud a la puntuación de acuerdo al baremo previamente establecido en la convocatoria así bueno pues cuál es la resolución final del proceso de evaluación Desde que la COVID-19 irrumpió en nuestras vidas ha habido conceptos que también han irrumpido como por ejemplo el teletrabajo con el que todos ya nos hemos familiarizado pero la pregunta es si también en el ámbito investigador dentro de las condiciones laborales es algo que contempláis el teletrabajo Como bien dices la COVID realmente pues nos ha cambiado la perspectiva desde la que nos acercamos a la realidad que nos rodea y una de ellas es la perspectiva de la organización del trabajo y el trabajo de investigación pues es un trabajo más en ese sentido y bueno pues quizá situaciones que previamente no estaban contempladas como posibles teletrabajo pues en este momento al menos se hace esa evaluación de esa posibilidad en todo caso bueno pues esto quedará a criterio del responsable de la investigación de cuáles sean las prioridades o los intereses también de los diferentes perfiles y bueno pues es una opción abierta como está el resto de nuestra vida cotidiana muchísimas gracias Fernando ahora sí ya me voy a despedir de ti en este primer programa aunque en el tercer programa las conclusiones las vamos a abordar también contigo y podríamos cerrar este bloque diciendo que hemos hablado de contratación de condiciones laborales que son muy importantes para el bienestar del investigador pero también es muy importante velar por la seguridad del investigador y por eso vamos a hablar sobre prevención de riesgos laborales y lo vamos a hacer en el siguiente bloque para hablar sobre todo esto me acompaña Iván Dorado que tal bienvenido hola Sonsoles que tal él es el responsable del servicio de prevención de riesgos laborales de la universidad Rey Juan Carlos me gustaría que nos contaras dentro de la estrategia cuáles son las dos iniciativas que en tu servicio habéis puesto en marcha la primera de ellas hemos elaborado un formulario electrónico que permite agilizar la toma de datos para evaluar los riesgos laborales de los proyectos de investigación la segunda hemos elaborado una guía para facilitar la gestión preventiva de esos proyectos vamos a hablar de lo primero que me contabas de ese formulario porque es importante porque sé que puede ser algo que a lo mejor a los investigadores y en general nos cuesta el tema de prevención de riesgos laborales porque es importante cumplimentar ese formulario sin duda el servicio de prevención entiende que para los investigadores puede parecer un trámite burocrático sin embargo es esencial en primer lugar porque es un requisito legal que debe realizarse y por tanto ofrece tranquilidad a los investigadores cuando rellenan ese formulario en segundo lugar porque estamos hablando de preservar la seguridad y la salud de los investigadores evitarles accidentes y evitarles enfermedades y en tercer lugar porque permite mejorar la calidad de la gestión de los propios proyectos de investigación evita interrupciones evita incertidumbres evita gestionar desde el principio ese proyecto bien a mí me gustaría si te parece escuchar la experiencia de algunos investigadores en tema de prevención de riesgos laborales por eso nos han enviado algunos vídeos y vamos a escuchar a Santiago hola buenas por supuesto como en cualquier trabajo dentro del contexto de la investigación la prevención de riesgos es fundamental principalmente en aquellos experimentos o estudios que requieren del manejo de determinadas sustancias o se realizan en algunos entornos especiales yo mismo recuerdo varias situaciones en el laboratorio en el que el buen uso de los equipos de protección individual ha evitado algún que otro pencarte por ejemplo las gafas de seguridad a mí personalmente me han salvado en algunas situaciones en las que algún montaje experimental se ha sobrecalentado por fallo eléctrico en el sistema de control de temperatura así pues el conocer bien con qué se trabaja y cómo hacerlo con seguridad y también cómo actuar en determinados casos es algo que desde el servicio de prevención de riesgos laborales nos ayudan a interiorizar como conceptos básicos de nuestra propia investigación Muchas gracias Santiago Santiago en su vídeo casi nos ha contado lo que nos vas a contar ahora porque él nos ha contado que algo que aparece en la guía que habéis elaborado de prevención de riesgos laborales que es cómo utilizar el material qué sucede cuando hay un accidente o para poder prevenirlo cuéntanos algunos detalles de esa guía En primer lugar quiero agradecer a los investigadores que han participado en la elaboración de esta guía y en la elaboración del formulario y lo han ido rellenando y lo están rellenando En segundo lugar explico el fundamento y el objetivo de esa guía es justamente lo que ha explicado Santiago es responder a las preguntas que puede tener una investigación en la gestión del proyecto de investigación cómo rellenar el formulario cómo tengo que actuar en caso de accidente cómo tengo que actuar en caso de emergencia cómo tengo que recibir formación Para aquellos que tengan dudas ¿dónde deben recurrir? El servicio de prevención está para apoyar y ayudar todas estas tareas y todas estas gestiones que contacte con el servicio de prevención en nuestro correo electrónico servicio.prevención arroba urjc.es Pues muchísimas gracias Iván muchísimas gracias porque contigo hemos cerrado este primer programa del mes del sello y ahora sí os voy a emplazar a que veáis el segundo y el tercer programa dentro de siete días es decir el próximo martes 17 de mayo a las 11 en el canal de televisión de la Universidad de Río Juan Carlos el segundo programa y el tercero el 24 de mayo para nosotros ha sido un placer acompañaros nos vemos pronto en el próximo programa de la Universidad 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 de la Universidad